Rollita el papel, rollita el papel, rollita el papel Hola, hoy les voy a enseñar a hacer calabazas de naranja Necesitaremos naranja, cuchillo y gelatina Ah, y un adulto que te ayude, como siempre Uy, uy, como que... Le pediremos a un adulto que te ayude a... ¡Gracias la naranja! Hazlo con mucho cuidado A nosotros le mandamos unas cuantas De mientras haz tu cuadrito de gelatina A ver, a ver, a ver... ¡Tatán! A ver, a ver, a ver... ¡Pamil, me quito los ojos! Porque yo no puedo A ver, a ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya la desgoltamos Ahora solo nos falta ponerle gelatina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo para sabrosarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está completo! Me pondré estos dientes para que se haja lo mismo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!